Con un corte de mangas me invito a besarnos en el probador El caso es que quería probar mi lencería inferior Siempre me meto en un aprieto o dos, me dejo llevar por el calentón Mi dedo siempre apunta a hacer lo que me gusta, pruébalo Buscas algo mágico, besos enigmáticos Yo solo quiero bailar cinco minutitos más Buscas algo mágico, besos enigmáticos Yo solo quiero bailar cinco minutitos más Porque no paro nunca de pensar en cómo poder desabrochar Todas las camisas, con todos sus botones, estoy fatal Te dejo una nota en el buzón, si quieres quedamos en Japón Quizás en mala hazaña, tomamos unas cañas, qué sé yo Buscas algo mágico, besos enigmáticos Yo solo quiero bailar cinco minutitos más Buscas algo mágico, besos enigmáticos Yo solo quiero bailar cinco minutitos más Cinco minutitos más Cinco minutitos más Cinco minutitos más Vídeo, vídeo, vídeo